Te damos gracias, hemos recordado Señor a través de la alabanza, ese inagotable amor que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Ese amor que está allí, Señor, disponible para aquellos que no te conocen, puedan experimentarlo también. Sin embargo, Señor, nosotros como tus hijos estamos llamados, Señor, a mostrar, a manifestar este amor en nuestras vidas, entre nosotros, en la comunidad donde nos desenvolvemos. Padre, queremos suplicarte, Dios, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, al compartir tu palabra esta mañana, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana para el mensaje es Relaciones Maduras en el Cuerpo de Cristo. Relaciones Maduras en el Cuerpo de Cristo. Las relaciones interpersonales son las más difíciles de sobrellevar. Es decir, relacionarnos entre nosotros es muy difícil. Y lo que debemos hacer es tratar de establecer buenas maneras, buenas formas en cómo llevarnos con los demás. Especialmente cuando se trata de relacionarnos entre nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Debemos aprender a cómo relacionarnos nosotros. El contexto de este pasaje, o el contexto, nos dice que es un desafío para nosotros. El tener que mostrar de una manera práctica estas buenas relaciones en el Cuerpo de Cristo. Si uno lee el versículo 12, nos vamos a dar cuenta que tenemos un incentivo para identificarnos como cristianos en nuestras relaciones interpersonales entre nosotros y con el mundo que nos rodea. El desafío del creyente es vestirse con aquellas ropas que nos identifican que somos hijos de Dios, que somos verdaderos creyentes. Esta ropa, obviamente, es un ropaje espiritual que debe manifestarse en nuestras vidas de una manera práctica. Como nos dice el mismo verso 12 también habla de entrañable misericordia, de ese sentimiento profundo de compasión que debemos sentir entre nosotros y por aquellos que aún no conocen al Señor, por nuestro prójimo. Este sentimiento de benignidad, que es el hecho de accionar, de hacer bien a otra persona, el de la humildad y de la mansedumbre, el de la paciencia. Y luego el apóstol Pablo nos dice que debemos también soportarnos unos a otros. Realmente esto es algo muy difícil de hacer, pues somos de diferente carácter, diferente temperamento, pero estamos llamados a soportarnos unos a otros. Y luego termina ese verso 12 diciendo, o el verso 13 diciendo que debemos perdonarnos unos a otros así como Cristo también nos perdonó. Hacerlo de la misma manera que Cristo lo hizo también con nosotros, con nosotros. Así que todo ello es un desafío, es un tremendo desafío de tener una sana convivencia en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta mañana vamos a hablar justamente de eso. Relaciones maduras en el cuerpo de Cristo a la luz de los versos 14 al 17 de este capítulo 3. Y yo les propongo esta mañana que el secreto de las buenas relaciones en el cuerpo de Cristo es que debemos madurar. Si debemos tener buenas relaciones en el cuerpo de Cristo, si queremos tener buenas relaciones en el cuerpo de Cristo, tenemos que madurar como creyentes. Tenemos que ser creyentes maduros. Y me parece que estos versos nos indican cómo es que debemos madurar o en qué consiste el madurar como creyentes. Creo que en primer lugar, como dice el verso 14, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el amor. Verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos, vestidos de amor. El apóstol entonces conecta los versos 12 y 13 o el verso 14 lo conecta con los versos 12 y 13, donde él empezó la exhortación acerca de la vestimenta que debemos tener como creyentes. Mis hermanos, él dice que sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que anteriormente ha dicho. ¿Qué cosas ha dicho? Que debemos vestirnos de entrañable misericordia, que debemos vestirnos de benignidad, que debemos vestirnos de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todo eso se explicó el domingo pasado. De soportarnos unos a otros y de perdonarnos también, así como Cristo nos perdonó nuestros pecados. Y dice, sobre todas estas cosas, dice, ¿vestidos de qué? Vestidos de, vestidos de amor. Y habla de lo preeminente que es el vestirse de amor en relación con todas las otras virtudes que ya acabamos de mencionar en el verso, en el verso 13, el soportarnos y el perdonarnos. Así que lo que está llamando el apóstol Pablo es que tenemos que tener una, una vida práctica acerca de estas virtudes. Tenemos que poder mostrarlas, estas virtudes, de una manera práctica, los unos a los otros. El soportarnos y el perdonarnos. Yo me parece que esas cosas tienen que ver, el amor tiene que ver con dos cosas muy importantes que son características del amor. En primer lugar, el amor encierra algo sacrificial. Algo sacrificial. Como el amor de Dios para nosotros. Ese pasaje que se mencionó el domingo pasado en Juan 3, 16. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo. La intención de Dios. El, 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 la decisión de Dios de amarnos. Lo llevó a mostrarlo en una manera práctica que luego dijo, dijo, mandó a Jesucristo, su hijo, por nosotros. De tal manera, amado Dios al mundo, que ha dado a su hijo, por, por nosotros. Y ahí está la manera sacrificial de este amor. Este amor es el amor ágape. Que se traduce como caridad, como benevolencia, como hacer el bien. También, como digo, es un acto sacrificial que hacemos por una persona que pasa por momentos difíciles. Y hermanos, este amor no es un amor que viene naturalmente al ser humano. Este amor lo experimentamos sólo los, los hijos de Dios, sólo los creyentes podemos experimentar, hemos experimentado este amor ágape, el amor de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios es amor, no que tiene amor, que Dios es amor. Dios es la fuente del amor. ¿Y quién está en nuestras vidas habitando? Dios. Dios. Tenemos la fuente del amor habitando en nuestras vidas, pero tenemos que ponerla en, tenemos que poner en práctica ese amor de Dios. Tenemos que darlo a conocer a los demás a través de nuestras acciones, a través de la manera como, como hacemos las cosas. Y saben, una de las cosas que yo he visto en la iglesia, en todo este tiempo de pandemia, es justamente la manifestación del amor de Dios en la vida de la iglesia, de muchos creyentes. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez, recuerdan ustedes que en los primeros meses del año, el año pasado, de marzo a diciembre, fueron tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y el toque de queda era hasta qué horas. ¿Recuerdan hasta qué horas el toque de queda? Hasta las nueve de la noche. Y hermanos, a eso de las, creo que eran ocho de la noche, llamó una familia. Pastor, puedes venir, porque papá está grave, está mal. Y hermanos, este, gracias a Dios en la tarde, este hermano había ido a ver al médico. Al médico que siempre ha atendido a los hermanos, a la mayor parte de hermanos en la iglesia. Presencialmente, me refiero. Y él le dio una lista de medicinas que debía ponerse. Pero a las ocho que me llamó el hermano, ya era tarde, faltaba una hora para el toque de queda. Y hermanos, a esa hora, tener que llamar a una de las enfermeras de la iglesia. Nueve de la noche, llamé a una de las enfermeras de la iglesia, que había salido de su trabajo recién. Ahora, ¿cómo te sientes después de trabajar ocho horas en emergencia de COVID? Y que encima te llame el pastor y te diga, hermana, ¿puedes venir para que puedas administrarle el medicamento a este hermano? ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se puede traducir eso si no solamente amor? El amor que permea todas las otras virtudes de misericordia, de benignidad, de mansedumbre. Amor. Ella vino. Se vino primero a la iglesia y me dijo, pastor, tenemos que vestirnos primero. Y nos pusimos un montón de cosas en nuestro cuerpo y de ahí fuimos a la casa del hermano para administrarle todos los medicamentos que ella tenía que administrar. Ahora, ¿sabe? Nos llegó a las diez de la noche. Ella tenía que volver a su casa, claro, pero ella vive en Covicorti, pero mi cabeza estaba, ya son las diez, yo estoy con mi carro aquí y ahora, al irme de aquí me va a parar la policía, no tengo ninguna receta, no tengo absolutamente nada, ¿qué voy a hacer si me paran? Yo estaba con un tremendo temor en mí para salir de, creo que salí a las once de la noche, pastor Alex, recuerda la llamada que hacíamos porque la familia estaba, estaba mal. Y hermanos, cuando salí de la casa, como Dios es, Dios es fiel, como hemos cantado, inagotable su amor y su fidelidad. Al pasar por el óvalo, por el óvalo papal, montón de soldaditos. Y yo iba manejando, nada me pararon, no me pararon para nada. El óvalo largo, otro montón de soldaditos. Yo dije, bueno, pasé, el óvalo papal, perfecto, el óvalo largo, otro montón de soldaditos. pasé, nada. Llegué a casa, bien, bien. O hermanos, el amor mostrado de una manera práctica, no solamente así, hermanos, hermanos han dado, más allá de sus fuerzas, nunca se ha agotado las provisiones materiales en la iglesia, no se ha agotado. O hermanos, creo que no podemos decir esto porque sería, sería de repente comenzar a pensar en otra dimensión, pero recibimos una ofrenda para ayuda social gigantesca. Y por eso hemos podido ayudar en la iglesia, es el amor de ustedes, como, como Dios ha hecho que la misericordia, que la benignidad se pueda teñir de ese amor, pueda ser con una buena actitud, la actitud que agrada a Dios porque el amor estaba allí en nuestros corazones, está allí en nuestro ser interior y está mostrándose de una manera práctica en la iglesia. A través de ustedes, con sus recursos, con lo que Dios les ha dado, que bien podría estar lleno de temores y guardarlos para uno mismo, no ha pasado así, lo han dado a otros, se han preocupado por otros y esa preocupación viene del amor de Dios en vuestros corazones. Es ese amor que Pablo había exaltado ya en los colosenses, porque Pablo, por ejemplo, en el verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ese amor hemos visto a los pastores en la iglesia en este tiempo de pandemia, ese amor de Dios mostrándose en una manera práctica, sacrificial, dando más allá de sus fuerzas, sin ningún interés, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Hermanos, el atender a una persona con COVID ha significado o significa gastar mucho dinero y créanme, Dios ha suplido ese mucho dinero por el amor de ustedes, por ese amor que brota de su ser interior, de su corazón, porque es un amor sacrificial. Por eso es que las demás virtudes están en coherencia, porque el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice sobre todas estas cosas vestido de amor que es el vínculo, el vínculo perfecto, el lazo que une a todas las otras virtudes y que se pueden mostrar en nosotros con una buena actitud, con una actitud genuina de amor, sin esperar nada, nada a cambio, no hacen las cosas esperando algo a cambio. Es lo que el apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 3, es esto que hemos visto en la iglesia, en este, en estos, en este año y medio de pandemia, lo que el apóstol Juan dice, pone como ejemplo a Dios, al Señor Jesucristo y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos y luego el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad y eso hemos visto en la, en la actitud de los hermanos en la iglesia, como parte de su vestimenta espiritual, como parte de su accionar de su vida como creyente, como cristiano, el amor de Dios en vuestras, en vuestras vidas y los pastores agradecemos a Dios por eso, el vestidos de amor, sacrificialmente y porque el amor es el lazo que une todas las demás virtudes y por eso habla de el vínculo perfecto, es a través del amor que vamos madurando, que vamos madurando y la expresión de las demás virtudes sencillamente todo está relacionado con el amor, con el amor, por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 13 de primera de Corintios y es interesante cuando uno lee ese primer versículo del capítulo 13 de primera de Corintios si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resueña o símbolo que retiñe esa es la manera como el mundo actúa pero no la armonía que hay en el corazón del creyente cuando hace alguna acción por su prójimo esa acción es producto del amor que hay en vuestros corazones así que si queremos tener relaciones maduras si queremos tener relaciones maduras entonces lo que tenemos que hacer es vestirnos en primer lugar de amor vestirnos de amor el amor es sacrificial el amor es el lazo que une todas las demás virtudes pero en segundo lugar mira lo que dice el versículo 15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos en segundo lugar si queremos tener buenas relaciones entre nosotros y si queremos madurar tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones es interesante porque paz se define de la siguiente manera es el estado de prosperidad interior de la plenitud y de la tranquilidad espiritual la paz es un fruto del Espíritu Santo como el amor como dice Gálatas capítulo 5 verso 22 dice los frutos del Espíritu Santo son amor y luego dice paz amor y paz y la paz se describe entonces como este estado de prosperidad interior estado de quietud estado de tranquilidad como fruto del Espíritu Santo esa paz tampoco esa paz es natural esa paz esa paz viene también de Dios porque dice y la paz de Dios para hablar del origen de la paz del origen de esta paz esta paz entonces es producto de nuestra relación con con Dios producto de haber sido justificados por Dios así dice Romanos capítulo 5 verso 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ese estado de quietud de tranquilidad interior sabiendo que hemos sido reconciliados con con Dios ese estado de paz que nos lleva a tomar buenas decisiones ese estado de tranquilidad emocional que nos lleva a tomar buenas decisiones porque enseguida nos habla del propósito de la paz dice gobierne vuestros corazones y la palabra gobernar tiene la idea de alguien que hace de árbitro sobre nuestro corazón y cuando habla de corazón está hablando de que de nuestros pensamientos está hablando también de nuestros deseos y está hablando de nuestras emociones y hermano cuantas veces en las circunstancias que nos encontramos nuestra alma se aflige nuestro corazón se angustia y de una manera personal tenemos que buscar esa tranquilidad interior y el apóstol Pablo dice que esa tranquilidad interior se busca de una manera personal a través de la oración por ejemplo mire lo que dice Filipenses capítulo 4 dice capítulo 4 verso 6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y luego que dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el sentido es que poner a buen recaudo algo para que para tomar buenas decisiones las decisiones que tomamos como creyentes no deben ser decisiones cuando estamos inestables en nuestros pensamientos cuando estamos inestables en nuestras emociones debe ser hecha las decisiones en la quietud en la tranquilidad en la paz interior en la búsqueda de esta paz cuando nos relacionamos con con Dios en la búsqueda de Dios guardará vuestros corazones en paz así que ya sabemos cuando estamos intranquilos cuando estamos en circunstancias difíciles vayamos a Dios hasta que encontremos otra vez la estabilidad la tranquilidad mental la tranquilidad emocional la tranquilidad espiritual que nos lleve a tomar decisiones que agraden a Dios decisiones correctas que agradan a Dios pero el apóstol Pablo nos habla también del contexto de la iglesia y en el contexto de la iglesia nos habla también que hay que tener paz entre nosotros por eso que el apóstol Pablo en Romanos 12 18 dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres porque porque como dice fuiste llamados en un solo cuerpo somos todos parte del cuerpo de Cristo y estamos llamados a vivir en paz en armonía recordarán ustedes lo que pasaba por ejemplo en la iglesia de Corinto el apóstol Pablo hablaba que en la iglesia de Corinto había tremendas divisiones entre ellos así se puede tener buenas relaciones no el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice que hay una rivalidad entre Bodia y síntique quienes eran dos líderes en la iglesia se puede tener buenas relaciones así en la iglesia no se habla de madurez así no no porque el apóstol Pablo le dice esto a los colosenses porque hermanos habían entrado los falsos maestros y al entrar los falsos maestros con enseñanzas falsas que podría crear en el cuerpo de Cristo podría crear que desaveniencias disputas entre entre los creyentes era necesario entonces tener esta búsqueda de Dios hasta que buscando a Dios tengamos esa tranquilidad interior esa paz interior que lleve a que que lleve a tomar buenas decisiones en relación al cuerpo de Cristo para seguir teniendo buenas relaciones entre entre nosotros y solo entre nosotros no hermanos lo más difícil es tener relaciones de paz afuera de este lugar allí en la familia donde no todos son creyentes donde de repente te vas a sentir juzgado y la tentación va a ser que contestar en que contestar en nuestra carne esa va a ser la tentación en el trabajo cuando te pidan hacer algo que está reñido con tu fe y tú quieras responder y tienes que mostrar ahí esa tranquilidad esa paz interior que te lleva a tomar una buena decisión para mantener que para mantener la la armonía en el cuerpo de Cristo y con aquellos también que nos que nos rodean muchas veces vamos a tener que soportar el agravio muchas veces vamos a tener que soportar que la ofensa la ofensa pero vamos a permanecer con nuestra paz interior con nuestra tranquilidad interior sabiendo que hemos actuado correcta correctamente de eso está hablando el apóstol Pablo en tercer lugar el apóstol Pablo también dice que debemos ser agradecidos tenemos que tener la actitud de ser agradecidos hermanos cuando notamos esta expresión en el verso 15 dice y fuisteis llamados a un solo cuerpo y luego dice y sed agradecidos se han dado cuenta que el verso 14 empieza y sobre todas estas cosas empieza y sobre todas estas cosas luego verso 15 dice y la paz de Dios gobierne como un laxo un nexo y luego al final del verso 15 dice y sed agradecidos sed agradecidos al notar esta expresión lo que el apóstol Pablo quiere dar a notar es la actitud que debe tener cada hijo de Dios es lo que debe ser nuestro carácter como creyente debemos tener una actitud constante de ser agradecidos con Dios agradecidos con Dios y hermanos yo creo que no hay ninguno de nosotros como creyentes que en medio de esta pandemia nos haya aprendido a ser agradecidos con Dios ¿sabe? levante la mano ¿cuántos no le ha dado el COVID? ¿a cuántos no le ha dado el COVID? ¿se dan cuenta hermanos? y ya hemos agradecido a Dios por ello levanten la mano a quienes les ha dado el COVID pero están aquí y han agradecido a Dios por ello ¿se dan cuenta hermanos? ¿saben? una manera de mostrar ese agradecimiento a Dios fue el que muchos jóvenes comenzaran a mandar cartas a los enfermos de COVID en el hospital y las enfermeras decían que cuando daban estas cartas a las personas que podían leerlas o ellos las leían muchas de estas personas lloraban y entregaban su vida a Cristo rendían su corazón al Señor y las enfermeras oraban con ellos pero los jóvenes estaban mostrando ¿qué? su agradecimiento a Dios con esta actitud con esta actitud de una manera práctica su agradecimiento a Dios o hermanos ¿acaso no debemos agradecer a Dios por haber sido llamados a la salvación? ¿qué tenemos de especial? nada absolutamente nada la Biblia dice que Dios que el Señor todos los días trabaja en nuestros corazones ¿quién sirve a cambio? algo debemos ser agradecidos con Dios es una actitud que debe estar perenne presente en el corazón del creyente porque el creyente sabe que Dios le ha favorecido con sus virtudes sabe que Dios le hace bien cada día y debemos mostrar esa actitud para con Dios de gratitud de mantenernos agradecidos a Dios el ser agradecidos a Dios también entonces forma parte de esta madurez en nuestras relaciones el ser agradecidos a Dios muestra que hemos madurado también en cuarto lugar verso 16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales en cuarto lugar me parece que si debemos tener relaciones relaciones buenas relaciones entre nosotros estamos llamados a madurar y una manera de madurar es que estemos llenos de la palabra de Dios llenos de la palabra de Dios que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros que es lo que quiso decir con esta expresión la palabra de Cristo bueno la palabra de Cristo el término palabra se traduce como dicho pero este dicho apunta al razonamiento de alguien a una manera de ver la vida lo que el apóstol Pablo lo que está tratando de decirnos es que tenemos que razonar de la manera que Cristo razonaba tenemos que aprender a vivir la vida de la manera como Cristo la vivió a eso se refiere el apóstol Pablo y él dice debe morar en abundancia lo que está diciendo la forma de razonar de Cristo debe tener su habitación en nuestras vidas debe tener su morada en nuestras vidas las palabras del Señor deben tener su morada en nuestras vidas nuestras vidas deben ser la habitación de la palabra de Dios la casa de la palabra de Dios es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo y cuando dice que mora en abundancia lo que está diciendo es que sea de una forma plena llena completa abundantemente abundantemente ¿cómo es posible que eso pase? bueno eso va a pasar solo cuando como creyentes nos exponemos a la Biblia la leemos diariamente y no solamente la leemos sino que también la obedecemos la obedecemos porque es lo que nos manda el Señor si hacemos eso como dice el verso 16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros more en abundancia en vosotros ¿por qué? porque si no hay palabra morando en abundancia nosotros no podemos enseñarnos mutuamente tampoco podemos exhortarnos entre nosotros tampoco podemos alabar al Señor en nuestros corazones ¿por qué? porque todo ello tiene que hacerse ¿en base a qué? en base a la palabra en base a la palabra de Dios en base a la palabra de Dios si la palabra de Dios more en nosotros entonces entonces vamos a poder instruirnos mutuamente porque eso es lo primero que dice el apóstol Pablo dice enseñándonos enseñándonos y la palabra enseñar tiene que ver con instruir positivamente es decir una de las maneras en que la palabra de Dios va a morar en nuestras vidas es cuando nos enseñamos mutuamente la palabra de Dios es cuando comenzamos entre nosotros a instruirnos mutuamente en la palabra de Dios pero eso requiere primero una actitud personal donde yo mismo me instruyo en la palabra de Dios para poder también instruir a otros por eso hermanos en la iglesia tenemos muchas maneras de cómo instruirnos en la palabra de Dios para cumplir con este desafío de instruirnos mutuamente ¿cuántos están en clases de academia bíblica? ¿cuántos están estudiando la palabra cada domingo? ¿o cada vez que tenemos un curso de academia bíblica? ¿lo hacemos así a través de los domingos cuando compartimos cuando compartimos la palabra estamos instruyendo en la palabra de Dios es la transmisión de los principios bíblicos en las cuales debemos vivir cada uno de nosotros lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia cuando dice enseñarnos unos a otros está hablando de la instrucción positiva está hablando de cómo nos transmitimos entre nosotros los principios que deben estar presentes en la vida de todo creyente y esos principios ¿de dónde emanan? emanan de la palabra de Dios de la palabra de Dios ahí nos dice cómo ser buenos hijos nos dice cómo ser buenos esposos nos dice cómo ser buenos ciudadanos nos dice cómo ser buenos hermanos cómo agradar el corazón de Dios cuando vivimos como a Dios le agrada así que habla de enseñarnos mutuamente en segundo lugar habla también de exhortarnos exhortarnos tiene que ver con amonestar tiene que ver con aconsejar tiene que ver con advertir no tiene que ver con disciplina tiene que ver con un leve regaño es decir cuando tú como hermano te das cuenta que otro de tus hermanos está caminando mal te acercas a él y le aconsejas que deje la actitud que tiene que deje la acción que está haciendo para que tome el camino correcto esa es la idea esa es la idea que el apóstol Pablo pero tenemos que hacerlo con base en qué con base en la palabra si no mora la palabra en nosotros cómo podemos enseñarnos entre nosotros si no mora la palabra en nosotros con qué base vamos a aconsejar al hermano al hermano con qué base vamos a ayudar a que la persona deje de ir por el mal camino con qué base vamos a advertir que está yendo mal nuestro hermano con qué base vamos a corregir no tiene que ver con disciplinar sencillamente tiene que ver con advertir para no seguir haciendo algo que está mal el énfasis entonces es una advertencia una advertencia pero tenemos que hacerlo con la palabra de Dios hermanos cómo se lastima muchas veces a las personas cuando las advertencias que hacemos o cuando tratamos de corregir a otra persona por lo que yo pienso por lo que yo creo o por lo que a mí me parece lastimamos mucho pero cada vez que corregimos a alguien tenemos que hacerlo con el escrito está así dice la palabra porque hermanos cuando usamos la palabra no estamos usando nuestra autoridad estamos usando la autoridad de Dios esa autoridad que viene de Dios porque estamos usando su palabra su palabra que más dice el apóstol Pablo la tercera cosa que hace morar la palabra de Dios en nuestros corazones dice alabar a Dios en nuestros corazones cantando con gracia y hermanos todos estos verbos son participios que quiere decir quiere decir que son acciones que debemos hacer continuamente constantemente debemos estar enseñándonos constantemente debemos estar exhortándonos constantemente debemos estar como el apóstol Pablo dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor pero cuál debe ser el contenido de nuestra alabanza dice que el contenido de nuestra alabanza o el fundamento de nuestra alabanza que tiene que hacer con salmos e himnos y cánticos espirituales todo eso donde está donde está todo eso en la palabra en la palabra hermanos a través del canto nos instruimos en la palabra a través del canto también nos estamos exhortando con la palabra a través del canto expresamos también nuestra gratitud al Señor con su palabra por eso es que la alabanza en la iglesia no debe tener otra fuente más que la palabra de Dios la palabra de Dios porque mientras cantamos vamos aprendiendo mientras cantamos nos vamos corrigiendo nuestras mientras alabamos estamos agradeciendo al Señor en nuestros corazones corazones se dan cuenta porque es importante que la palabra more en nuestros corazones en abundancia porque la palabra nos enseña nos exhorta y nos hace alabar a Dios nos lleva a alabar al Señor con su misma palabra salmos obviamente hace referencia a los salmos en el antiguo testamento himnos cánticos espirituales no mal que dice cánticos espirituales porque cualquiera si diría cánticos de repente habría habría ahí una ventana para poner cualquier cosa en cántico pero dice cánticos espirituales y lo único espiritual que conocemos está en la en la palabra en la palabra así que tenemos que cantar lo que son las palabras de Dios y hermanos es lindo cuando combinamos nuestra experiencia cristiana con lo que Dios ha dicho por eso es que los salmos son lindos para cantar porque combina la experiencia del creyente con lo que Dios es la vida diaria con lo que Dios hace cada día en nuestras vidas y como nos instruyen los salmos como nos exhortan los salmos y como nos lleva a agradecer a Dios los salmos por último en quinto lugar en quinto lugar si queremos entonces tener buenas relaciones en la iglesia tenemos que aprender a glorificar el nombre de Dios como dice el verso 17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él ahora cómo nos conocen cómo nos hacemos conocidos cómo tú te haces conocido para una persona para los demás a través de dos cosas lo que decimos y lo que hacemos la gente de tu vecindario te conoce por lo que tú hablas y por lo que tú haces de esa manera nos conoce espero espero que todos sus vecinos sus amigos sus familiares hablen bien de nosotros como creyentes a lo menos de nuestro testimonio de cómo hacemos de cómo hacemos las cosas y de cómo nos expresamos también pero sabes es una manera de evaluar nuestro amor nuestra paz nuestra gratitud y si la palabra está abundando en nuestros corazones está morando abundantemente en nuestros corazones cuando lo que hablamos y cuando lo que hacemos termina glorificando el nombre de Dios glorificar el nombre de Dios significa que termina hablando bien de la persona de Dios cada una de nuestras palabras y cada una de nuestras acciones cada vez que vas a decir algo piensa pensemos por eso la palabra dice que toda palabra que salga de nuestros labios sea para la edificación de otro y cuando hagamos las cosas hacedlo como para el Señor decía el apóstol el apóstol Pablo así que que esas dos cosas que muestran lo que somos terminen glorificando el nombre de nuestro Dios y si y si estas cosas están presentes en nuestras vidas que somos creyentes maduros creyentes maduros y si somos creyentes maduros entonces tenemos buenas relaciones entre nosotros ¿a mí hermanos? ya ojalá esta mañana haya sido haya sido buena para ustedes la instrucción de la palabra termino con esto la vida cristiana es una práctica diaria es una práctica diaria de los principios que emanan de la palabra de Dios de la manera como a Dios le agrada que podamos expresar nuestra vida cristiana el hijo de Dios debe mostrar de manera objetiva lo que Cristo está haciendo en nuestras en nuestras vidas el cristiano que honra y agrada a Dios pone en práctica el amor la paz la gratitud la palabra abundando en su corazón y a la vez también el glorificar a Dios con sus palabras y sus acciones el cristiano vive la misma vida de Cristo en su vida estamos llamados a eso a vivir la misma vida de Cristo en nuestras vidas como el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la fe lo vivo en el hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cualquiera que veía al apóstol Pablo en sus palabras en sus acciones a quien veía veía a Cristo por eso que nos dice el apóstol Pablo nos desafía ser imitadores de mí como yo de Cristo decía el apóstol Pablo ese es nuestro llamado a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas si eso estamos expresando entonces somos creyentes maduros y si somos creyentes maduros podemos tener buenas relaciones entre nosotros vamos a orar padre te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra padre todas estas cosas no son fáciles de llevar a la práctica todo eso se resume señor en lo que el apóstol Pablo dijo sed llenos del Espíritu Santo porque todo lo que hemos hablado esta mañana Dios y todo lo que se viene hablando desde el domingo pasado señor solo es posible en la llenura del Espíritu Santo en el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas solo así podemos tener entrañable misericordia solo así señor solo así podemos ser benignos solo así podemos señor el tener paciencia el ser mansos el soportarnos unos a otros el perdonarnos como Cristo nos perdonó nuestros pecados si estamos llenos del Espíritu Santo entonces podemos evidenciar el amor con el cual hemos sido embestidos porque Dios mora en nuestras vidas la paz gobernando en nuestros pensamientos en nuestros deseos y en nuestras emociones la gratitud que surge de nuestro ser interior la palabra de Dios morando en abundancia en nuestros corazones y el glorificar tu nombre con nuestras palabras y nuestras acciones todo ello señor producido por el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas en el nombre de Jesús te damos gracias señor y llévanos a ello a ser llenos del Espíritu Santo que gobierne el Espíritu nuestras vidas a fin de poder tener señor todas estas características que hemos mencionado que nos llevan a madurar y a tener buenas relaciones entre nosotros en el nombre de Jesús amén